Hoy cumple 50 años el Museo Regional Trevelin, un museo que fue pensado por vecinas de la localidad en el año 1971, en un espacio muy reducido en la Municipalidad de Vieja. Arrancaron pidiendo prestado objetos de familias locales que tenían guardados, escondidos y cosas así. Y hoy se están cumpliendo 50 años de un museo hermoso que tenemos, el Museo Malinández, que tiene 3 pisos, 7 salas en perfectas condiciones. Y esta actividad a partir de las 18 horas se va a poder disfrutar en las puertas mismas del museo. Bueno, ¿de qué manera van a ser los festejos? ¿Cómo se van a organizar? Como siempre va a haber espectáculos, espectáculos en vivo en los cuales van a haber artistas locales participando. Va a haber reconocimientos también a estas mujeres fundadoras que hicieron este sueño que se haga presente. Y después va a haber también una placa recordatoria. Más que nada todo un acto emotivo y poniendo en valor ese sueño de esas vecinas que en su momento pensaron en que tenían que atesorar todos esos objetos que estaban todos escondidos. Y bueno, gracias a ellas hoy tenemos esto, como te decía, 7 salas en la cual la primera sala es toda relacionada con pueblos originarios. La segunda sala mantiene el corazón del museo, ese corazón que es donde pasaba toda la tecnología de ese entonces. Después tenemos la segunda sala que está también para los colonos galeses. Y así vamos contando todo lo que tiene el museo hermoso, que se puede disfrutar, en donde funciona el ascensor, funciona todo lo que tiene que funcionar para que el turista y también nuestros vecinos que lo están, hay muchos casos que no los conocen y se están acercando y se maravillan con este museo que tenemos tan hermoso. Bueno, Leo, contanos qué es lo que estamos viendo, qué es lo que está viendo la gente, lo que tenemos aquí a tu espalda. Acá atrás tenemos lo que sería el proyector de 35 milímetros, el proyector que hasta el 2014 funcionaba normalmente, después de lo que tuvo que ver con la digitalización, el cambio de tecnologías, en la cual el celuloide no se dejó de utilizar porque era un material que se iba perdiendo de a poco y hay muchas películas hermosas argentinas que se han perdido por usar ese material. Y nosotros este año cumplimos 90 años de la primer función acá en el Salón Central y bueno, quisimos homenajear esos 90 años y ese pensamiento de Delfe, Robert, de poder, no había televisión y ya había cine entre Bélin y bueno, y ahora quedó como una especie de recordatorio, una especie de museo para que todos los vecinos lo puedan ver, porque estos aparatos estaban escondidos en lo que sería la cabina de proyección y solo se escuchaba el ruidito tan característico que tenía, pero no muchos lo conocían y nos pareció importante tenerlos acá y ponerlo en valor y más que nada tener un espacio para también, para una especie de museo, acá mismo en el Salón Central.